Aquí es mi Willy y mi Vuelan comentando desde mi habitación, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six Y sí, por fin hoy os voy a enseñar a instalar los mods de Rainbow Six para que podáis pues combinar las armas como hicimos en el vídeo de ayer Recordad antes de nada que estos mods no son baneables porque bueno, vais a ver que solo se pueden usar en partidas locales Así que no influencia en nada en el online, no podéis meterlos en Ranked, no podéis meterlos en Casual No os preocupéis que los mods solo los vais a poder usar vosotros o amigos que bueno, os explicaré luego como hacerlo Como hice yo en el vídeo de ayer que visteis que estaba jugando con Drampredicto Luego también importante, los mods solo son aplicables a ordenador, vale, solo en el juego de PC Sí que es verdad que hay juegos a veces que permiten mods en consola pero se cuentan con los dedos de una mano, son poquísimos Así que recordad que estos mods solo son aplicables a Rainbow Six en PC Y la verdad que poco más hay que saber, los mods tienen una forma diferente de instalarse Ya sea porque tienes el juego comprado desde Uplay o ya sea porque tienes el juego comprado desde Steam Os enseñaré como instalarlo de ambas maneras y luego os explicaré como se usan Porque si que es verdad que hay veces que fallan y hay veces que se crasea el juego Y bueno, os tengo que dar una serie de consejos para que no se os crasee el juego Que no se os cierre y que no ocurran cosas raras, vaya Bueno, a ver, no he grabado un tutorial de este estilo en mi vida así que espero que se entienda bastante bien Bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser bajarnos esto que tenemos aquí Lo tendréis en la descripción, vale, lo vais a tener en este mismo orden Entonces vamos a poner esto, vale, aquí en Google Entonces nada, lo pegamos y como veis se ejecuta una descarga Bueno, obviamente esto cuando se haya descargado lo tendremos aquí Bueno, en el menú de, bueno, en la carpeta de descargas Y nada, solo tendremos que ejecutarlo Es posible que nos ocurra esto Que es que nos dice que, bueno, que lo protege el antivirus, etc. No os preocupéis que yo lo he quitado y no hay ningún problema por quitar el antivirus No sé que antivirus tendréis, yo en este caso os voy a enseñar el Windows Defender Que es el que yo uso, que imagino que será el que tiene casi todo el mundo Pero si tenéis otro antivirus, pues con que lo abráis aquí en el típico menú desplegable De aquí abajo, lo podréis quitar Que no tenéis un antivirus raro que tenéis el, pues el que tengo yo, el Windows Defender Pues os enseño, abrís este menú, ponéis aquí protección, ¿vale? Protección antivirus y amenazas Le clicáis y aquí, ¿vale? vamos a cerrar esto Aquí nos iremos a esta parte donde pone control de aplicaciones y navegador, ¿vale? A esta pestallita Y aquí vamos a desactivarlo todo Una vez desactivado, ahora sí, vamos a ponernos aquí ¿Dónde está esto descarado? Aquí lo vamos a abrir Y como podéis ver, se nos ejecuta lo que viene a ser el menú de mods ¿Vale? aquí estáis viendo LMG, SMG, shotgun, ¿vale? Aquí están todas las escopetas, aquí está todo Vale, una vez hecho esto, vamos a hacer lo siguiente Y es descargarnos, bueno, esto no es 100% obligatorio Pero bueno, yo os lo recomiendo Esto lo vais a tener que descargar, ¿ok? Entonces vamos a copiarlo, vamos a pegarlo aquí Y esto es básicamente, bueno, está en francés Porque la persona que me ayudó, que es DrunkPredictor, ya sabéis Que hicimos una promoción en el canal Tenéis ahí su canal, que por cierto ha sido él quien me ha explicado todo esto Que lo vio en el Discord oficial de... Bueno, de la gente que modea, por así decirlo Entonces bueno, él como lo tenía en francés Pues me lo ha bajado en francés, da igual, ¿vale? No pasa nada, lo descargáis aquí Le pincháis a esta cosa que pone Telecharger Craft Treatment, ¿vale? Y esto, a ver, no es 100% necesario bajarlo Pero esto sirve para que podáis jugar online Con gente, en partidas privadas, por supuesto No Rankeds, como he dicho Con los mods aplicados, ¿vale? Así podéis jugar todos con los mods Entonces nada, le vais a pinchar aquí Y se os descargará este cacharrito, ¿vale? Lo instaláis, que no tiene mayor historia Y nada, esto lo abrís ¿Veis? Ahí está, español, no sé qué, tal Lo instaláis como tal Y se os abrirá Vamos a abrirlo por aquí, ¿vale? Esto, ¿no? Este programita Que como veis, pues ejecuta Pues una especie como de Hamachi Por así decirlo Aquí, tan solo tendremos que buscar La red de Rainbow Six Que queramos unirnos En este caso yo ya estoy unida Unido, que es esta La de Rainbow Six Siege Espera, no lo puedo hacer más grande Para que lo veáis Ahí, Rainbow Six Siege Español, ¿vale? Buscáis esta red Y os unís De hecho aquí estáis viendo Que hay varias personas Que ya están usando Pues bueno, usando esto Entonces, con esto Luego vais a poder ya jugar online Con amigos El siguiente paso sería Este de aquí ¿Ok? Ya vais a ver que es súper fácil Que es simplemente una frase Que hay que copiar y pegar En, bueno, en la carpeta Por así decirlo De ejecución del juego Hay dos formas De ejecutar el juego O bien por Steam Si lo habéis comprado por Steam O bien por Uplay Si lo habéis comprado por Uplay Si lo habéis comprado En otra plataforma En principio deberíais tenerlo A través de Uplay ¿Vale? En principio Si no, pues probad Probad Steam y probad Uplay Yo es que de ahí ya no lo sé Yo solo he probado con Uplay Y con Steam Entonces, os enseño Que hay que hacer con Steam Es muy sencillo Vamos a abrir nuestro Steam Y aquí, en la propia biblioteca Vamos a buscar el Rainbow Six ¿Ok? Vamos a pincharle Vamos a darle botón derecho Y aquí, como veis Dice propiedades Le damos Y aquí, en las propiedades Le tenemos que dar A esta parte que pone Definir parámetros de lanzamiento Le damos Y pegamos Que yo ya lo tengo pegado De antes, vaya Pegamos esta cosita ¿Vale? Esto lo que hace Es desactivar el Battle Eye Para, pues eso Para que nos baneen Básicamente Y para que los mods funcionen Importante Importantísimo Cuando dejéis de jugar con mods Si queréis jugar partidas normales Tenéis que venir aquí Y borrar el código Y darle a aceptar Porque si no Os va a iniciar el juego Sin el Battle Eye Así que importante Que si ponéis esto Para jugar con mods Luego lo quitéis Porque si no No va a funcionar Igual que también os recomiendo Que cuando acabéis Volváis a activar esto ¿Vale? Para que no Os cuelen virus Esto dejadlo desactivado Mientras jugáis Lo minimizáis Y luego lo activáis Y lo mismo Con esto ¿Vale? En este caso vamos a ponerlo Porque ahora vamos a hacer la prueba Una vez hecho eso Nada Cerramos Aceptamos Y ya le podríamos dar A jugar Ahora os voy a explicar El sistema en New Play Que es súper parecido Bueno en este caso El fondo de pantalla Es del señor Drunk Predictor Ya sabéis Quien me ha enseñado Tenéis su canal Que es Drunk Predictor No tiene mayor historia Ya sabéis que hace montajes Bastante graciosos Y bueno nos muestra Como hacerlo New Play Ya que él tiene el juego New Play Yo no Así que tenemos que hacerlo con esto Y como veis Es un poco más de lo mismo Abrimos New Play Vamos a Biblioteca Vamos a Rainbow Six Le damos a Propiedades Y en Propiedades Como veis Aquí abajo Tenemos que meter El code Que es el mismo Una vez que lo hayamos metido Lo aceptamos Como tal Lo guardamos Y una vez guardado Ya ejecutaríamos el juego Luego al acabar Por supuesto Tendríamos que quitarlo Para volver a activar El Battle Eye Bueno ahora ya podemos Arrancar el juego Como estáis viendo Por cierto Bueno a ver Yo os he dicho que no banean En principio no deberían banear Yo luego no me hago responsable Que luego siempre igual A alguien le banean por algo Y me dicen Ay me igual cabrón Yo no me hago responsable Vale yo lo he hecho O sea que yo también Me la estoy jugando a baneo Y yo no he tenido ningún problema Al principio Vale una vez que estemos aquí Lo he dicho Tenemos el Battle Eye desactivado Y todo tingle ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a venirnos por aquí Se puede usar en Caza al Terrorista Pero bueno Yo lo estoy usando en Custom Porque estoy jugando con colegas Caza al Terrorista Con los mods Pues eso Vamos a venirnos aquí Y tenemos que crear Un juego local Vale Si tenemos la aplicación Que os he dicho antes instalada Y nos hemos unido Podemos darle a Join Local Y podremos unirnos al juego De nuestro amigo Vale Yo en este caso si le doy Pues no me va a salir nada Porque no creo No hay nadie Si no aquí saldría Pues si tu amigo se llama Pepe Pondrá Pepe's Game O algo así Le pinchas Y te unes Si nosotros vamos a ser el anfitrión Tenemos que hacer lo siguiente Crear local Yo en este caso Pues yo que sé Vamos a darle a este Que la tengo más o menos creada La partida bien Para que no haya fase de drones Y tal Para que sea todo rápido Vale lo creamos como jugador Y aquí pues se podría unir Nuestro compañero y demás Entonces ¿Qué es lo que vamos a hacer? Porque ahora viene la explicación De cómo se aplican los mods Qué mods hacen que crase el juego Vale Porque está Pues al final son unos mods Que están recién sacados Por así decirlo Entonces nada Vamos a ello A ver si sé grabar esto Que me va a costar un poco Que nunca lo he hecho Pero bueno Primero de todo Empezamos Vale os voy a dar la explicación A ver si no me lío Que esto es bastante nuevo para mí Elegimos un punto de respawn Nos vamos aquí Vale Y damos a Pause Timer En español pondrá Para el cronómetro O algo así Vale Como veis se ha parado el tiempo Para que nosotros tengamos Ahora todo el tiempo posible Que queramos Para hacer los trucos Entonces a ver Cómo funcionan los mods Vamos a cliquear En un personaje Que queremos que aplique Sus accesorios Al mod Vale Por ejemplo En el mod Os digo un ejemplo Yo en el mod Quiero jugar Con el arma de Jägger Vale Yo quiero jugar Con el arma de Jägger Ahora Que accesorios Quiero que lleve El arma de Jägger Digo pues Akog Quiero ponerle la Akog Pues tenemos que pinchar En alguien Que tenga Akog Por ejemplo Capitao Vale Yo Capitao Lo llevo con una Akog Aquí Entonces Si yo ahora cambio Su arma principal Por el arma de Jägger Se le va a poner La Akog El Flash Hider Y el Vertical Gleap Este amuleto Y este camuflaje Vale Por eso podéis ponerle Hielos negros A escudos Antidisturbios Porque si yo cojo Un personaje que tenga Hielo negro Quien tiene la As Por ejemplo Si yo le pongo un escudo A la As Será una As Con hielo negro Vale Un escudo con hielo negro Y lo mismo Con el arma secundaria Vale Pasa un poco Lo mismo Capitao En este caso Llevo silenciador Pues el arma secundaria Que ponga Seguramente lleve silenciador Y este camuflaje No funciona 100% De las veces Vale Hay veces que se le va La olla al juego Y no funciona Entonces Importante Tenemos que seleccionar Agente Si aplicamos dos mods Antes De seleccionar agente El juego peta Vale El juego peta Y tenéis que reiniciar Entonces Pillamos un agente Una vez que hemos pillado Un agente Hacemos lo siguiente Que es abrir La pestaña De los mods Vale Que la tenemos aquí Ok En este caso Si os fijáis Aquí pone host Eso quiere decir Que no se ha actualizado bien Esto pasa mucho Cada vez que empecéis una partida Tenéis como que reiniciar El programa Entonces yo le voy a dar aquí Voy a abrir mi carpetita Y donde tengo lo de los mods Aquí vale Le vamos a dar aquí Y como veis A ver si ahora Se aplica Vale Fijaros Que ahora si pone aquí A ver si se carga Ahí Pone don mewell Vale Porque estoy yo La partida Si estuviese Pablo conmigo Pues aquí pondría Pablo Si estuviese Juan Pues aquí pondría Juan Vale Entonces aquí ahora Decidimos que es lo que queremos Tenemos varias opciones Tenemos randomizar todo Es decir que nos da Un setup aleatorio Completamente Y luego tenemos El gif every one Que esto lo que hace Es que si yo me equipo cosas Y le doy a gif every one Se me pone a mi Se me pone a mi compañero A todos los que estemos En la partida Entonces Que vamos a hacer Vale Por ejemplo Yo que se Que queréis que me ponga Es que esto es muy random Vamos a ponerlos Lo que os he dicho El arma de O yo que se Nos ponemos Por ejemplo Escudo Vale Yo digo Venga Quiero el escudo balístico De primaria Vale Y lo quiero en Don mewell Entonces le doy Doble click Y doble click Doble click a balístico Doble click a mewell Vale Es que ponéis success Vale Que quiero de secundaria Pues de secundaria Quiero Quiero ir con Con una lmg Por ejemplo Quiero ir con la Con la show Vale Entonces Show Secundaria Vale Para don mewell Cuando pone success Ok Ahora Que gadget primario Quiero Pues a ver Por ejemplo Quiero que en mi capitado Lleve Yo que se Que queréis que lleve El buffo de finca Por ejemplo Pues finca A ver que nos ponga success Y don mewell success Vale Que ponga ahí success No se si lo estáis viendo Espero que se está viendo bien Yo os digo que yo es que No he grabado esto en mi vida Ok Y luego secundario Más de lo mismo Que quiero que lleve de secundario Los chalecos de rook Por ejemplo Pues rook Don mewell Y ya está En secundario Una vez hecho esto Venimos a nuestro juego Vale Venimos a nuestro juego Le damos a confirmar El loadout Y ahí le ha dado un yuyazo Al juego Porque igual la combinación No es buena Esto pasa bastante Que Que hay veces Veis que si le metes Una combinación extraña De pelotas El juego peta Y creo que es lo que me acaba De ocurrir Vale Que el juego peta Está ahí pensando A ver No Peto Bueno me ha craseado fuerte Como habéis visto Pasa bastante Pasa Si Bueno Si bastante La verdad es que si hacéis combinaciones extrañas El juego peta Entonces voy a intentar hacer una combinación un poco más sencilla O alguna de las que visteis por ejemplo ayer De jugar con soplete y tal A ver si así no pasa nada Vale Vamos a crear local Ok Vamos a darle por aquí Lo creamos como jugador Vale Vamos a ponernos por ejemplo en defensa Y vamos allá Importante Como el juego ha craseado He cambiado de lobby Como he cambiado de lobby Tengo que reiniciar El Bueno El A la aplicación de los mods Vale Entonces nada Vamos por aquí Perdona que tengo la alergia Me pica el ojo Una cosa bárbara Vale Vamos a darle a yo que sé Aquí mismo Vamos a pausar el temporizador Para yo abrir la aplicación Tranquilamente Entonces Bueno ahora no lo veréis Porque es Es que no sé capturar La doble pantalla Así Bueno Ya sabéis Yo y la informática Vale ya lo tenemos Entonces Piqueamos un personaje Yo que sé Yo que sé Rook Por ejemplo Que lo tengo con hielo negro Así vemos armas raras Con hielo negro Vale Voy a darle Le voy a dar a que me lo Me lo ponga todo random Vale Que me lo randomice todo Y una vez randomizado Me vengo para acá Vale Y si le damos a confirmar loadout Si le doy al espacio Como veis Me ha puesto un loadout Completamente random De hecho el AK Con hielo negro Esto no me lo pierdo Vale Y los pasos Bueno en fin Le damos a resumir El temporizador Es que es la hostia esto Y a mi me hace mucha gracia Cada vez que Me cojo un dock con AK Es un Rook con AK Y veis Aquí lo tenemos Problemas Vale Problemas Que podéis estar viendo Además de que el camuflaje Se ve raro Bueno llevo Llevo silenciador No sé por qué llevo silenciador Pero bueno Como veis El cargador Que están metiendo Es el del MP5 Vale Si os fijáis Es el mismo cargador Que el MP5 Que pasa Que el juego no está pensado Para que este personaje Tenga un AK Con lo cual El cargador Atraviesa Por así decirlo El arma Vale Entonces esto pasa mucho Sobre todo con pistolas En plan En este caso Fijaros Tengo Vale No Esto más o menos Vale Si esto más o menos Se respeta Pero hay veces que recarga Como si fuese una pistola La secundaria En plan Hay veces que le dan yullazos Ok Y nada Aquí tenemos A nuestro dock Con AK Vale Imaginaos Defender aquí Esto Super fácil Esta defensa Como veis Se usa munición Pues de laca O sea que Sin problema Aunque estoy usando Un cargador Que no es el suyo Y nada Que queremos sacar Un duplicado De nuestro rook Pues ahí Tenemos un duplicado De nuestro rook Vale Entonces Esto es todo Con esto Con esto Con esto ya podéis Hacer lo que queráis Las combinaciones Que os de la gana Lo que queráis Realmente Vale Aquí fijaros Que es que te puedes pasear Con este señor Lo único que no ves Es el timer Y luego pues Que tengo las huellas Vale Para identificar A los atacantes O sea Se pueden hacer cosas Super random Y mola Muchísimo Ya os digo Y en este caso También tenemos La P90 Que viene sin accesorios Porque claro Como es la pistola Y la pistola la llevo Pues con solo El flash hider Creo Pues no lleva mirilla Como tal Así que nada Voy a enseñaros Otra combinación Para que veáis Y ya está Intentad evitar Combinaciones Como el gadget De glass Con Porque imaginaos Que me pongo El gadget De glass Con el AK El juego se vuelve loco Vale Yo que sé El escudo De montagne Cosas así Si que es verdad Que suelen dar Más problemas Pero bueno Probad y probad Uy Vaya usted le ha dado El micro Perdona Probad y probad Porque al final Esto funciona así Vamos a hacer otra Combinación A ver si me puedo Suicidar Vale Y os enseño otra Rápida Vale No sé si darle random O intento Intento generar una Vi ayer en los comentarios A una persona que puso Tío ponte termite y thatcher Que es como Tiras tu thatcher Y pones tu termite No te hace falta nada Que la verdad es que está graciosa Y también me habéis dicho Cazando mitos Con esto Pero claro Que mitos Podríamos hacer Podría estar gracioso Hacer un cazando mitos Con mods Lo meditaré Lo meditaré Porque puede molar Vale mira Voy a hacerlo sin parar El tiempo Voy a ponerme No la frost No Voy a ponerme El rook Voy a darle a random Y en principio Creo que se me ha aplicado Si fijaros Se me ha aplicado No sé que se me lo ha puesto Porque le he dado a random Que no me ha dado tiempo He minimizado Y bueno Ahora tenemos la escopeta Con un hielo negro extrañísimo Vale Con frost Pero es que tenemos Una frost en defensa Vale Con un AU Ok Y que además Pone fuces O sea No te lo pierdas Ah no es un rook Perdón Es un rook Que pone fuces Esto es el colmo Un rook de nuevo con el jackal La verdad es que ha salido Una combinación bastante similar Así que nada Vamos a suicidarnos otra vez A ver Ahí Vale Y vamos para allá Y bueno Puedo reforzar Y todo el rollo Pero mira vale Me mato con mi rook En fin Completamente random Voy a probar una combinación Así un poco más Más compleja Digamos Eh Voy a intentar probar Escudo y ligera O algo por el estilo Vale A ver si Si puedo Entonces vamos a cogernos a O si queréis ponerle A caber A una ACO Bueno vamos a probar Voy a pausar el temporizador Vale Lo pauso Y ahora yo me vengo por aquí Y por ejemplo Vamos a ponernos la No sé No sé No sé No sé Me pongo el francotirador de Cali A ver Con rook Con escudo O algo así Vale Vamos a poner Tactical Sealth Ok Y de secundaria Vamos a ponernos Otro escudo Una tortuga Ah bueno mira De secundaria Nos ponemos A ver si funciona No creo Igual crasea Yo creo que con esto Va a crasear Porque es un poco extraño Ok Y de gadgets Yo quiero Que quiero de gadgets Ya sé lo que quiero de gadgets Ahora si lo voy a confirmar Ahí está Perfectísimo Tengo el mejor personaje del mundo Vale Tengo un rook Con escudo Con hielo negro Cuidado Y con el gadget De Zofía De armas secundarias O sea Que puede salir más Ahí está Tengo que hacer Minijuegos con esto Y el escudo con hielo negro Por supuesto Vale Entonces ahí está Y luego tengo doble martillo En plan Tengo un martillo por aquí Que golpea con el escudo Y tengo otro martillo por aquí Tengo dos martillos Puedo poner la carga de Oryx Puedo hacer mil cosas ¿Veis? Se me está gastando El de un lado Y ahora el del otro O sea Pues eso ¿Qué más queréis? ¿Quién quiere un escudo Un Black Ice Con el este? ¡Vamos! Me quedo sin munición Pero Yo creo que esto Es demasiado O sea Esto es demasiado Así que nada Estos son los mods Chicos Descargarlos dos Porque seguramente Hagamos alguna partida en directo Jugando entre nosotros A soplete Jugando así Poniendo todos los mods Más absurdos Que se nos ocurran En directo Y luego quizás Suba algún minijuego A Youtube El propio directo No lo sé ¿Vale? Entonces bueno Y golpea el lugar De con el escudo Con el catio de Zofia Y no os lo perdáis Así que nada Espero que os haya gustado Esta guía Que os haya quedado claro Cualquier dudilla Me la ponéis por los comentarios O me la ponéis en los directos Que podáis solucionar más problemas Y nos vemos gente En un próximo vídeo ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!